Pues ya estamos de vuelta y vamos a terminar también este programa con algo importante, porque tenemos en nuestro plató a Sabia Nueva, a Juventud, a un ejemplo para muchos jóvenes que nos están viendo. Tenemos nada más y nada menos que a la ganadora del concurso de relatos de Coca-Cola, a Lucía Reinaldo. Lucía, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias. Digo yo que ser ganadora de un concurso de relatos a los 13 años, como tú tienes, es mucha responsabilidad. ¿Cómo te sientes al haber ganado este premio? Bueno, yo la verdad no me esperaba que iba a ganar, porque yo veía mi relato y yo decía, bueno, está bien, pero lo podría haber hecho mejor. Y no sé, me parece increíble que de toda esa gente me hayan elegido a mí y no sé, me parece... Te sientes orgullosa, estás contenta, ¿no? Porque eres ahora mismo la mejor contadora de historia, joven, al menos, de los que se han presentado. Bueno, yo la verdad todavía no lo asimilo, no me llamaría yo eso tampoco, porque hay mucha gente que a lo mejor no ha participado o lo que sea. Y no sé, yo no me llamaría a lo mejor. Bueno, de los que han participado, sí, tampoco te puedes quitar mérito. Lucía, alumna del Colegio Diocesano, María Auxiliadora de Fuengirola. Una edición que nos decían los organizadores de Coca-Cola, que se han presentado, pues muchísima gente, que después de estos años de pandemia, pues se han presentado mucha gente. ¿Tú sabías cuando tú te enfrentaste a escribir la competencia que tenías o tú realmente hiciste esto para ganar o tú lo hiciste pues para tener una experiencia más, para divertirte y resultó que fuiste ganadora? Pues yo creo que lo hice más bien porque a mí siempre me ha gustado leer y no sé, yo decía, bueno, escribir, nunca he escrito. Yo nunca he escrito, entonces pues yo digo, venga, vamos a tener una experiencia nueva y a ver si me sirve para el futuro. Yo no sabía que iba a participar tanta gente. Yo pensaba que íbamos a ser tres o cuatro personas. Pártate un poquito el pelo del micrófono, Lucía, para que se te oiga mejor. Sí, continúa, dime. Eso, que yo no sabía que iba a participar tanta gente y pues yo me pensaba que íbamos a ser los de mi clase y veinte personas más y pues no. ¿Cómo se titula, Lucía, tu relato? ¿Cómo se titula? Pues se titula Carta a los humanos y el porqué del fin de nuestras historias. ¿Y qué es lo que has querido tú contar con ese relato? Pues yo también quería contar la historia de un personaje que como más que rabia tenía como resentimiento por lo que otra gente había hecho que había afectado tanto a su vida que no tenía ninguna culpa porque realmente no había hecho nada en relación a eso. Y también quería un poco que se reflejase la historia del pasado del personaje, también además de enfadado con las personas que marcaron su futuro consigo mismo por lo que había hecho en el pasado. ¿Es fantasía o es realidad, Lucía? ¿Tiene algo de inspiración real? Yo creo que tiene un poco de inspiración real. A lo mejor también en mí misma un poco y en los pensamientos que yo tengo y lo que yo vivo y lo que yo he pensado en ese momento. Tus propias vivencias, claro. Y en realidad tampoco tiene mucho de realidad porque realmente el que no narra es un tiburón, entonces no tiene mucho de realidad. Pero sí, yo creo que más bien en lo que piensa el propio personaje también se parece un poco a mí. Oye, Lucía, ¿qué te han dicho en el colegio tus compañeros, tus profesores, tus padres, tu familia? Imagino que todo el mundo pues muy contentos, ¿no? Yo creo que la mayoría todavía se lo creen lo mismo o menos que yo. Porque, no sé, yo siempre he estado en ese colegio, yo siempre he tenido ese círculo de amigos y pues me han conocido toda la vida y ahora pues haber ganado esto pues dicen, bueno, vale. Y no sé, yo creo que están todos muy contentos conmigo. ¿Y tú eres habitualmente, Lucía, aficionada a la lectura? ¿A ti te gusta leer, te gusta el tema de la literatura? ¿Sí, verdad? Sí, sí. Yo, bueno, mi madre lee mucho, yo también leo mucho y bueno, pues siempre me ha gustado tener regalos que sean libros, que sean cosas relacionadas con la lectura y sí. ¿Ha sido este el primer relato que tú has escrito? ¿Tenías ya ahí algo escrito por casa que...? A ver, yo creo que este es el primer relato que realmente ha sido un relato, porque yo había escrito otras cosas, pero yo como que siempre había pensado en escribir, bueno, escribir tienes que escribir un libro. Y a mí no me gusta escribir cosas largas porque yo me canso muy fácil, entonces nunca había terminado nada. Y ahora ya que lo has hecho, que ya has visto que has tenido este reconocimiento, no sé si esto te va a animar un poco más a querer seguir contando historias o de momento te vas a plantar aquí. ¿Qué vas a hacer, Lucía? Yo espero que pueda seguir y que esto pueda ser algo, no sé si dedicarme exclusivamente a esto, pero no sé, algo que pueda recurrir en el futuro a lo mejor. Creo que traje el relato preparado, ¿verdad, Lucía? Yo si no te importa, entero sé que no puedes leerlo por el tema de derechos y demás, pero si te apetece y quieres, yo quiero que nos leas un pequeño parrafito, a lo mejor, o uno que tú elijas que a ti te guste, un párrafo y despedimos ya la entrevista. ¿Te apetece? Sí. Pues adelante. Vivir en la soledad del océano es aterrador, especialmente cuando eres un pequeño crustáceo, una almeja o una sardina. Este no era mi caso, pues yo soy un tiburón panzudo oceánico. No habéis escuchado nunca de mí, lo sé. Vuestra raza, la humana, se extinguió hace unos 4.200.000 ciclos lunares. Guerra tras guerra, conflicto tras conflicto, humano tras humano. Solo dejasteis cadáveres a vuestro paso. Eso no es relevante, desde luego. Aquí lo importante no es cuándo, sino qué. Y ese qué se refiere a lo que hicisteis, a lo que le hicisteis a este planeta y las consecuencias de vuestros actos. Conozco historias sobre humanos, humanos balbados, que encerraban tras un cristal la belleza de la vida marina, mientras se convencían unos a otros que nos estaban salvando, que nos estudiaban para encontrar la solución a algo que ellos mismos causaban, al tiempo que destruían las aguas fuera de los cristales. Cuando presenciaban la extinción de otra especie animal, la tachaban de su lista y se decían entre ellos, una lástima, para después encogerse de hombros y continuar con sus vidas, sin actuar, sin cambiar nada. Ahora me has dejado con la intriga. Lucía, ¿ahora qué hacemos? Ahora me lo dejas a mí para que yo me lo lea, ¿no? Lucía, muchísimas gracias. Es un encanto, de verdad, es un placer. Enhorabuena a ti, enhorabuena a tus padres también por inculcarte eso tan importante como son los valores a la lectura. Y da gusto que pasen por este plató gente joven, gente educada, comprometida y sobre todo con esa pasión por la lectura. Que no se diga nunca que la juventud hoy en día está perdida porque aquí tienen un ejemplo de una chica con tan solo 13 años y ya la ven cómo se comporta y cómo se compromete con todo ello. Lucía, Reinaldo, ¿Reinaldo? Sí, te lo he dicho bien, te lo he dicho bien. Enhorabuena y muchísimas gracias. Yo espero verte en un futuro que tenga mucho éxito, si no es la parcela de la literatura en otra, porque desde luego te lo mereces y yo te doy la enhorabuena. Gracias, Lucía y que disfrutes del premio. Gracias. A todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos y les dejo con una recomendación. En esta ocasión no se pueden perder en el canal Panda Pat el Perro, unos dibujos animados muy divertidos para todos los niños y también para los mayores. Ya saben, mañana aquí en Málaga TV continuamos los compañeros de esta casa sustituyendo a nuestro compañero Diego Banderas. Mañana será el turno de nuestra compañera Marta. Muchas gracias por su compañía.